¿Cómo se divide este método? ¿Cómo se divide este método? En el esquema y a nivel de metas en el Museo de Cultura, pues es un número determinado el que tiene que hacer por municipio. Pero en una comunidad, para poner el ejemplo, tiene que llegar a ser un grupo. Ese grupo le llamamos es un grupo de interés. Un grupo de interés, todos lo conocemos, es un grupo que tiene una actividad común y por lo tanto tiene problemas comunes. O sea, cuando tienen esas dos características los grupos, pues tienden a unirse. Es esa la primera parte de hacer extensión. No puede hacer extensión entonces un extensionista que no forme grupos. Primera parte. En segundo momento, pues por el estilo de hacer extensión ahora, pues se tiene que autoseleccionar por el mismo grupo lo que llamamos, una figura que llamamos metodológicamente en el esquema de extensión, promotoría comunitaria. Que puede ser un promotor o puede ser una promotora. Es indistinto si es promotor o promotora. A veces grupos de hombres escogen mujer o grupos de mujeres escogen hombre. Pero ahí se da una variedad en el país a nivel de los grupos. Pero cada grupo debe autoseleccionar a un promotor o a una promotora. El grupo es el que decide a quien selecciona. Generalmente este promotor es la persona que el grupo sigue. Y para nosotros en el esquema de extensión es importante que el grupo escoja una persona a quien puede seguir. Todos sabemos que en las comunidades rurales existen líderes en diferentes escalas. Hay unos líderes que tienen un dominio más que otros y hay líderes de menor escala. Idealmente quisiéramos que todos los grupos tuvieran grandes líderes en las comunidades. Pero si no es posible, sí que el grupo escoja en el que cree, en el que puede seguir, en el que puede oír. Para nosotros es importante, de ellos mismos. El segundo elemento es que el grupo tenga una persona guía o una persona a quien seguir. Y es importante porque va a ser, digamos, el canal de comunicación entre las agencias de extensión, entre los extensionistas y los grupos. O digamos de otra forma, hacer extensión es educación, dijimos al inicio, pero cualquier actividad de extensión implica una relación humana. Tiene que haber un enlace. Una relación humana. Entonces, un enlace, como usted dice. En el centro, para que se haga ese enlace entre el extensionista y la familia rural, el medio de ese enlace es el promotor. De ahí la importancia del promotor que sea escogido por las propias comunidades, por los propios grupos. Tiene que ser alguien de confianza para ellos. Correcto. Y que sea la misma comunidad. Ahí no se pierde. No es alguien extraño el que va a estar colaborando con los grupos en su mejoramiento. Funciona entonces como una especie de cascada en la que se capacita a los capacitadores y esos promotores no tienen el contacto directo con la comunidad campesina. Así es. El radio de cobertura es mayor cuando se utilizan promotores. Un extensionista hoy en día no puede trabajar si no tiene promotores. Y mientras más promotores tenga mejor. Tiene más posibilidad de tener más cobertura. Licenciado, uno de los programas que requiere obligatoriamente la participación del Sistema Nacional de Extensión Rural es el de Agricultura Familiar para el fortalecimiento de la economía campesina. Que ha sido un programa que se ha visto fortalecido más allá de la entrega de fertilizantes por capacitación, por insumos y sobre todo por ese acompañamiento que se ha dado a través de la extensión rural. ¿Cómo trabaja específicamente el ESNER con el programa de Agricultura Familiar tomando en cuenta ya esta red de capacitadores que usted nos ha mencionado? Fíjese que en el 2012 y 2012 es el momento en que se empieza a implementar el Sistema Nacional de Extensión Rural y al mismo tiempo también se empieza a implementar el Programa de Agricultura Familiar. Ambos, tanto el Sistema Nacional de Extensión Rural como el Programa de Agricultura Familiar son ordenados en el marco de la política de desarrollo rural. Ambos. Entonces, empiezan al mismo tiempo, digamos, en el 2012. En el preciso momento en que se empieza a implementar el Sistema Nacional de Extensión, se empieza a ejecutar el Programa de Agricultura Familiar. O sea, es una cuestión que ocurre en el 2012. Pero además de eso, es importante mencionar que la relación que hay entre el Programa de Agricultura Familiar y el Sistema Nacional de Extensión es que dentro del Programa de Agricultura Familiar, que tiene tres ejes, hay un eje, el tercer eje, que se denomina fortalecimiento institucional. O sea, el Programa de Agricultura Familiar tiene dentro de sus ejes uno que obliga al Programa de Agricultura Familiar a implementar el Sistema Nacional de Extensión. El eje tres, correcto. El eje tres, pues, el eje tres del Programa de Agricultura Familiar es entonces el eje mediante el cual el Ministerio de Agricultura implementa el Sistema Nacional de Extensión. Están bien unidos. Quiere decir que si en el 2012 hacer extensión era lo mismo que hacer agricultura familiar, también hacer agricultura familiar estaba obligado por el eje tres. O sea, digamos, es un proceso bastante unido en el 2012. Hoy en día… Son complementarios. Son complementarios. Digamos que el sistema, el programa de agricultura familiar se ejecuta a través del Sistema Nacional de Extensión. La extensión es un mecanismo, digamos, especializado de relación del experto, del extensionista con la familia rural. Es un mecanismo especializado, una especialidad. Entonces, y el Programa de Agricultura Familiar es cabalmente con la familia rural. Entonces, ahí se da una… si bien una relación, más que relación, es una determinación del Programa de Agricultura Familiar para hacer, para llevar al campo de agricultura familiar a través del sistema de extensión. Licenciado, ya lo decía usted, el Sistema Nacional de Extensión Rural debe adecuarse a las necesidades y a las condiciones de cada territorio, de cada región, dependiendo de qué se cultive, de qué se produzca. Pero hay un trabajo general. ¿Cómo está funcionando en este momento el SNER en el campo? ¿Y cuál es el plan que se tiene para trabajar en este 2015? ¿Cuál es la estrategia para fortalecer el sistema de extensión rural en este año? ¿Cómo estamos llegando a las comunidades? En las partes del método mencionábamos que una de ellas, la remarcamos, es el promotor, digamos, es el medio para hacer, el medio rural, digamos, el instrumento humano en el área rural para hacer extensión muy básico es el promotor. Pero el proceso de extensión sigue porque no se queda con el promotor. Si un promotor y ya tienes, ya un extensionista tiene su grupo y tiene su promotor, pues la cosa no termina ahí. Obligadamente tiene que dársele un propósito a esa relación. O sea, esa relación entre extensionista, entre promotor y grupo debe haber un propósito. No es por, 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 debe tener un sentido ahí. No es por nada, debe tener un buen sentido, un buen sentido esa organización. Entonces, ese propósito que el promotor y el extensionista tiene, le da al grupo, así en una relación participativa, pues es lo que atrás decíamos determina el trabajo de extensión. Ese propósito. En qué va a consistir el trabajo del grupo, en qué va a consistir o qué va a hacer el grupo para mejorar sus condiciones, en qué va, cómo va a participar el promotor con ese grupo, cómo va a participar el extensionista con ese grupo. Hay todo un proceso ahí con sentido, con propósito. Si no tiene propósito un grupo, en ese momento, pues el trabajo no está bien desarrollado. No se hacen grupos simplemente por hacerlo, se hacen con propósito. En el momento que el grupo tiene propósito, pues pasamos a otra parte del proceso. Y de tal manera que los grupos con propósito se transforman en grupos de centros de aprendizaje para el desarrollo rural. O sea, esa es la otra forma. Licenciado, ¿cuántas personas están integrando en este momento el Sistema Nacional de Extensión Rural? De acuerdo a esa estrategia, a esa metodología que usted nos comentaba, desde el eje central hacia los capacitadores, los extensionistas, los promotores, ¿cuántas personas, actores directos o indirectos están involucrados en este momento en el Sistema Nacional? Si hablamos de… el conteo es bastante largo, porque si nos fijamos en el centro del Sistema de Extensión, que es el Ministerio, pues el Ministerio ha sido la, digamos, la punta de lanza de la implementación del sistema. En todos estos años. Y ha implementado agencias en todos los municipios del país. Si hacemos la sumatoria, tenemos ahorita más o menos con mil, treinta, mil, más de mil extensionistas, mil treinta extensionistas, para ser exactos. Hablamos de un aproximado de tres por municipio. Tres por municipio. Pero la idea del sistema se queda corta ahí, porque ahí estamos viendo la participación del Sistema Nacional de Extensión desde el punto de vista del MAGA ahí. El Sistema Nacional de Extensión Rural es más que el Ministerio de Agricultura, es mucho más. Hay otros actores. Por ejemplo, en el Ministerio hay varios proyectos de cooperación internacional que llevan a las familias rurales los objetivos o las metas del proyecto a través del método de extensión. O sea, no están separados los trabajos en proyectos de cooperación internacional del esquema de extensión que se está planteando dentro del ESNER por parte del Ministerio de Agricultura. Entonces, ahí en la cooperación internacional hay extensionistas que utilizan el mismo método implementado por el Ministerio. Es un proceso, es un proceso de crecimiento donde se tiene que ir poco a poco uniendo más organizaciones como ONGs o las mismas cooperativas que tradicionalmente siempre han tenido sus técnicos extensionistas para sus miembros. O sea, si miramos todo eso, no es solo los mil treinta extensionistas que tiene el Ministerio. Si sumáramos ese resto que tiene el marco del Sistema Nacional de Extensión Rural, hablamos de allá bastante gente a nivel nacional y a nivel internacional que está participando. Estamos hablando que el ESNER está conformado más allá del Ministerio como eje rector de todos los sectores, campesinos, cooperación, el sector pecuario, es decir, el ESNER es una gran estructura que incluye todo el sector productivo del país. Así es. No existe, el ESNER es un mecanismo establecido en la política de salud rural. Es un mecanismo instituido en el Ministerio como en su conformación y en su metodología para hacer extensión. Es espontánea la participación del resto de actores, no existe un comité o un consejo nacional que regule o que norme la coordinación entre todos los actores del Sistema Nacional de Extensión. Esa es una cuestión espontánea. Y que aunque no existiera la idea del Sistema Nacional de Extensión, pues la correlación, la cooperación y la relación entre las entidades y entre el sector público y el sector privado, el sector campesino, siempre funciona. De tal manera que la extensión siempre se da bajo esa relación de actores. Lo que hace hoy en día a través del Ministerio es visibilizar más la idea del Sistema Nacional de Extensión. Y en ese sentido, al visibilizar más que el trabajo de extensión se hace bajo un sistema, el marco de un sistema, pues entendemos que el trabajo de extensión es más sólido, es más fuerte y tiene más futuro. Licenciado Lima, ¿existe algún plan, se tiene el plan ya en este año para ampliar la cobertura o fortalecer la cobertura de este sistema a nivel nacional? Bueno, la estrategia que se tiene planificada tiene que ver con las mismas partes del método. No lo podemos asegurar, pero estamos casi seguros de que va a haber cambio de personas posteriormente. Puede haber cambio de personas posteriormente, cambios de extensionistas como siempre. Pero la idea este año es, estratégicamente, se está dando la instrucción de que se fortalezcan mucho más que en los años anteriores las promotorías comunitarias. El mecanismo de continuidad del trabajo que se ha venido haciendo, no hay mejor aliado, digamos, que representar de las mismas comunidades. Entonces, si se trabaja fuertemente, que es la instrucción este año, con promotoría, estamos garantizando que continúe el proceso de trabajo que se ha traído en los dos años con las comunidades. Eso es vital. De tal manera que en el futuro cambien las personas, cambien los extensionistas, lo más importante no está cambiando porque el trabajo continúa en la misma forma de estos años. Por eso la estrategia es hacia fortalecimiento de las promotorías comunitarias. Es la forma como en el 2015 se está planteando la continuidad del sistema, aparte de otros elementos como la misma documentación de todo lo que se ha hecho en estos tres años que no se había hecho en el siglo XXI. Lo más fuerte que se hizo fue este año, estos tres años. Entonces, ahí se va a tener que hacer todo un proceso de documentación para que el año entrante la cosa continúe, no solo desde el punto de vista territorial, sino también a nivel institucional nuestro, que se tenga todo el conjunto de instrumentos necesarios para que se siga aplicando el método de extensión y el trabajo de extensión tal y como se ha definido en estos últimos años. Claro, que todo ese trabajo no se quede perdido, sino que sirva de base para una continuidad y fortalecimiento de la misma economía campesina, ingeniero. Se habla también de la posibilidad de institucionalizar el programa para garantizar su continuidad. ¿Es eso posible o sería una garantía suficiente para poder fortalecer al mismo sector campesino? Sí, hay dos. Siempre miramos en el grupo ahí dentro de la dirección de extensión que la institucionalización tiene dos formas de verla. Hay una, digamos la real, que es la territorial. No hay mayor institucionalidad que la defensa del trabajo de extensión por las mismas comunidades. Ese es un tema que a veces no se ve como institucionalidad en la cuestión territorial, en la apropiación territorial, pero ¿qué más garantía de continuidad de un sistema de extensión que la misma comunidad rural, las mismas familias sientan, se sientan identificados, se sientan una realidad de pertenencia hacia ellos del trabajo de extensión? Eso es lo que provoca el método. Y aparte, ese es un elemento, digamos, el elemento central que tiene el trabajo. ¿Qué puede garantizar la continuidad? Pero también hay otro, hay una por el marco puramente de nuestras instituciones, también hay un trabajo que hay que hacer. y hay varias líneas de trabajo ahí. Una de ellas que se está planteando en estos momentos y que tarde o temprano se estructura en el ministerio, es la creación de la Secretaría del Programa de Agricultura Familiar, que no es una secretaría extra a la institucionalidad del Ministerio de Agricultura. Es una secretaría instituida en el Programa de Agricultura Familiar, ya está ahí. Entonces se la va a dar vida este año. Pero únicamente darle personalidad. darle personalidad y hay medidas muy claves que tiene que hacer esta secretaría, como por ejemplo la misma articulación del MAGA para apoyar a las agencias de extensión y la misma articulación del resto de actores que tendría responsabilidad de esta secretaría en apoyo al sistema de extensión a nivel de campo. O sea, esos son elementos que hacen ver la institucionalidad desde el punto de vista de este año 2015 un poco mejor para los años venideros. Lo más próximo que tenemos, ¿no? Serían esas dos formas. Muchísimas gracias, licenciado. Antes de retirarnos a lo que se nos ha dotado el tiempo, me gustaría que usted también nos dé los puntos de contacto para aquellos televidentes que en este momento nos han sintonizado y desean acercarse al sistema nacional de extensión rural, posiblemente integrados en alguna comunidad que sí, de alguna manera indirecta están teniendo ese apoyo, pero desean más información, desean conocer todos los proyectos y acercarse a todo este sistema de educación que se está dando a nivel nacional. ¿A dónde pueden abocarse? Sí. En principio, todas las comunidades de todo el país pueden abocarse a las agencias de extensión que están ubicadas en todos los municipios. Varían las ubicaciones. Están a veces en la municipalidad o alrededor de las municipalidades, pero nunca están muy retiradas. Están siempre alrededor de la municipalidad. Si están en la municipalidad, pues ahí no hay problema, pero si no estuviera en la municipalidad, ahí mismo se puede preguntar y se encuentran las agencias de extensión. Todos los extensionistas del país tienen la instrucción de que ellos no pueden discriminar a nadie en este proceso de acercamiento con las comunidades. Ya hemos entendido perfectamente bien y se les dice a los extensionistas constantemente de que realmente ellos son el gobierno, no es que trabajen para el gobierno, sino que son el gobierno y en ese sentido se deben a las familias rurales, a las comunidades. Muchísimas gracias, licenciado, por habernos acompañado en esta entrega. Desde el campo hemos llegado al final, pero como siempre, muy ilustrativo, muy interesante el tema que nos ha proporcionado en esta emisión desde el campo. Este amigo televidente, gracias por habernos acompañado y en nombre de todo el equipo técnico y de producción que hacen posible este programa, les agradecemos su fiel sintonía y los esperamos en una próxima entrega de Desde el Campo. Siga en sintonía de su canal de gobierno. Hasta pronto.